Un gran proyecto lo espera en el llano de la comuna de San Miguel, edificio Calafquén de inmobiliaria Almahue. Tiene departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, desde 45 a 143 metros cuadrados construidos y con diferentes alternativas de distribución. Todos los departamentos del edificio Calafquén tienen las mejores terminaciones del sector. Cuentan con piso flotante en hall de acceso y living comedor, alfombra bucle en dormitorios, cocina equipada con horno, encimera y campana y muebles de cocina con cubierta de granito, ventanas de termopanel con marco de aluminio en todos los recintos. Sus espacios comunes contemplan gimnasio, sala multiuso, piscina, bicicletero y sala de cine totalmente equipada. Visite su sala de ventas en Arcángel 1211, en pleno sector del llano Supercasó en San Miguel, a pasos de estación de metro San Miguel y con todos los servicios que usted necesita. Edificio Calafquén de inmobiliaria Almahue.